Ponga sus iniciales aquí y aquí. Joe será el padre de acogida hasta el momento en que tú adoptes al niño, cosa que podrás hacer en cuanto Joe se haga cargo de él. Y es de fiar. Tengo un vínculo legal, señorita. Los papeles de la cesión que estás firmando no serán de dominio público. Todos estos documentos quedarán precintados hasta el año 2015. Y nadie sabrá nada. Nadie sabrá nada. Ni los admiradores, ni la prensa, ni los tribunales. Ni siquiera un notario público. El propio Joe es el notario. Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrucarlo así? Forma parte del trabajo.